Un saludo a todos, le habla Eliezer Ávila desde La Habana, ingeniero informático y presidente del movimiento político Somos Más. Hoy quiero hablarles de un tema que, aunque nos pueda parecer trillado, todavía es una asignatura pendiente para la inmensa mayoría de los cubanos. Me refiero a los derechos humanos. Me pasa habitualmente que estoy por la calle y me encuentro con alguna persona, cubana o cubano, de estos muy criollos, que me dice Oye, tú eres el derecho humano que vive allí en San Quintín. Ah, yo tengo un primo que es un derecho humano de eso. O, no sé, ¿cómo puedo yo meterme a los derechos humanos en eso? A ver si me voy de aquí. Y es que todavía, sobre todo fuera de la clase, vamos a decir, intelectual, cubana o política, existe un desconocimiento casi total de qué son los derechos humanos, cómo se originaron, para qué sirven, y por qué es importante que cada ciudadano, que cada miembro activo de una sociedad en cualquier parte del mundo, exija el cumplimiento de estos derechos. El tema de los derechos humanos es un tema muy largo, y yo creo que vale la pena hacer una especie de capítulos reflexionando sobre cada uno de los artículos, cuál es el sentido, vamos a analizarlo, por qué está escrito en la Declaración Universal, qué fue lo que les dio origen. Pero hoy quiero referirme a estos diálogos precisamente sobre derechos humanos, que se están llevando a cabo entre el gobierno cubano y el gobierno de los Estados Unidos en el marco de la normalización de relaciones diplomáticas. Este periódico, que ustedes saben que es, bueno, el único que tenemos acá en Cuba, porque los demás son una especie de copia del mismo periódico, refleja algunas palabras que yo creo que son claves que tenemos que descifrar. La delegación cubana, según el Granma, ha defendido la indivisibilidad, la no politización, la interdependencia de todos los derechos humanos. Y se ha mostrado bastante preocupada por la violación de los derechos humanos en Estados Unidos. Bueno, yo creo que tengo que decir que por primera vez estoy de acuerdo con la delegación cubana. Primero yo creo que, bueno, en parte, yo creo que los derechos cubanos son indivisibles. Eso yo creo que coincido con Josefina Vidal. Usted puede tener derecho a una sanidad, puede tener derecho a ser educado, y también puede tener derecho y debe tener derecho a elegir a sus dirigentes, debe tener derecho a la libertad de expresión, a la libertad de asociación, a la libertad de movimiento, a la libertad de acceso a la información, a la transparencia gubernamental, a la democracia. Entonces, por eso yo estoy de acuerdo en que los derechos humanos son indivisibles. Y por eso es que he estado tantas veces en contra del discurso del gobierno cubano, que cada vez que le hablas de derechos políticos, de derechos civiles, de libertad de expresión, de elecciones, te dicen, no, pero salud y educación. Salud y educación. Si es usted el que lo está dividiendo, es usted el que lo está seleccionando constantemente a su conveniencia. Así que yo creo que estas palabras deben cobrar cuerpo, sentido, y es de verdad que es así. Ahora, en la parte de la no politización de los derechos humanos, yo me pregunto, ¿qué significa eso? Primero, los derechos humanos no se pueden politizar porque es que son netamente políticos. Los derechos humanos nacieron de un contexto político. Fueron desarrollados precisamente como una garantía política, como muestra de la voluntad política de todos aquellos estados que no quisieron volver a ver en el mundo la catástrofe humanitaria, el holocausto, los crímenes de lesa humanidad que provocaron el hecho de que no compartiéramos una comunidad moral que creyera en los mismos valores y en que todos los seres humanos del planeta tenemos los mismos derechos. Por eso fue que surgieron. Y por eso es que los defendemos hoy. Y por eso es que cobran vital importancia en cualquier país del mundo. Y por eso es que los países que más los respetan, que comparten esos valores, esos derechos humanos, y que han legislado en función de los derechos humanos, son los países más prósperos, son los países más iguales, son los países con mayor calidad de vida en el mundo. Y los países que más violan los derechos humanos y que más protestan porque alguien los defienda y que no permiten que organismos terceros vayan a sus países a comprobarlo, su cumplimiento, son los países realmente más tristes de los que más inmigración sale en el mundo, son los países más desiguales.